Eva Copa fue ratificada en la presidencia de la Cámara Alta. Cuatro senadoras y un senador acompañarán su gestión. La Cámara de Senadores por unanimidad ratificó a Eva Copa como presidente de esa instancia. Mis colegas han depositado nuevamente su voto en mi persona para poder dar continuidad a esta prórroga y esperamos nosotros mantener la unidad y siempre trabajar en torno a la construcción de nuestro país y llevar siempre adelante la pacificación. Cuatro senadoras y un senador forman parte de la directiva de la Cámara Alta. En la sesión también designaron a presidentes de comisiones y comités. Segunda vicepresidenta, la señora Carmen Eva González Lafuente. Primera secretaria, Noemí Natividad Díaz Taborga. Segunda secretaria, Rosario Rodríguez Cuellar. Y la tercera secretaria está en la senadora Eliana Mercier Herrera. Además de estos dos espacios en la directiva que han sido cubiertos por nuevos senadores, también algunas comisiones y comités han sufrido modificaciones, repito, todos en espacios que corresponden a la bancada del MAS. En la sesión, los suplentes de Janine Áñez, Dierco Núñez y María Elba Pinker, entre otros, asumieron la titularidad.